Hola, buenos días, bienvenidos a este Facebook Live en la casa editorial El Tiempo. Mi nombre es Simón Granja, yo soy periodista de educación y nos acompaña Celina Gismondi, ella es directora de Pearson para la región, para América Latina, y nos viene a hablar sobre un estudio que lanzaron el día de hoy, un informe, que se llama Aprendizaje del idioma inglés en América Latina. Entonces, Celina, bienvenida a El Tiempo. Muchas gracias. Y la primera pregunta, y yo creo que es, digamos, como lo que resalta de este informe, es como, bueno, cuál es la conclusión a que llegaron ustedes, cómo está América Latina en el manejo del bilingüismo y pues cómo está Colombia. Ok. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, sí, este estudio, este informe ha sido muy importante porque reúne la información de toda la región. Han tomado 10 países para este estudio y lo que nos enseña y los marca es que a pesar de que el bilingüismo hoy es un tema central en la mayoría de los países de Latinoamérica, aún tenemos mucho camino por recorrer. Los países que lideraron desde hace más de 10 años la importancia del bilingüismo para el desarrollo de las personas, para el crecimiento de la población, para poder alcanzar mejor calidad de vida, fueron principalmente Uruguay, Chile y Colombia. Colombia con Colombia bilingüe, que ha sido consistente a lo largo de los años, a pesar de los cambios de gobierno, en mantener como política de educación nacional el interés por transformar la educación en bilingüe, realmente han sido los que lideraron para América Latina. Pero como nos decía hoy en la plenaria que tuvimos Rosa María Selly, la inversión hecha durante años, la preocupación por el desarrollo docente, aún no se ve tan reflejado en el impacto de buen nivel de inglés de los alumnos. Entonces, el enfoque está en cómo hacemos para ir midiendo a estos alumnos y a los profesores, porque acá el profesor es un eje fundamental también, y poder tener mejores resultados y que el impacto se vea reflejado, la inversión realizada se vea reflejada en un impacto positivo. Entonces, en esa etapa estamos, Latinoamérica como región tiene un gran potencial, porque tenemos 163 millones de jóvenes hoy listos para poder aprender el idioma inglés. Y en Colombia hay aún un 30% de la población joven que todavía no tiene ese alcance. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Es tema importante en la mesa de política de educación nacional. Entonces, estamos bien, porque hay preocupación y concientización. Ahora hay que ejecutar. Ok. Estos avances, ¿cómo, digamos, Colombia, ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo ha sido ese avance y por qué? Colombia hace, desde 1998, te diría yo, que tiene el tema de bilingüismo como un tema de interés fundamental. Pero ha dado pasos pequeños, suavecitos, y luego le ha dado más énfasis. Colombia tiene algo muy democratizado, que es que las regiones deciden cómo implementan la política nacional. Entonces, hay regiones que han sido más efectivas o quizás le han dado más impronta, y otras en donde la inversión ha sido mejor o menor. Entonces, a lo largo de los años ha ido aplicando esta política con un marco de educación y las regiones van adaptándola a su situación localmente. Así todo, Colombia Bilingüe, desde el gobierno central, va acompañando y dando pautas y dando el tiempo que se necesita para que esto se ejecute correctamente. Entonces, la inversión es mucha y es variada, desde hacer programas de inmersión, traer native speakers, llevar profesores a estudiar afuera. Y ahora, nuevamente, volvemos a tener al docente en el centro de este programa. Entonces, de esa manera va avanzando Colombia como Colombia Bilingüe, en donde hay pasos dados porque, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Colombia tiene desarrollado la currícula, el plan y demás. Faltan algunas cosas, entre ellas la evaluación, el assessment y el medir el progreso, que es uno de los temas en los que se va a trabajar. Hay dos temas, digamos, principales en Colombia que son como los que faltan, por así decirlo, ¿no es cierto? Uno está el déficit que presenta de profesores capacitados en inglés y lo que tú dices de la evaluación. Exactamente. ¿No es cierto? Mira, correctísimo lo que estás diciendo. Bueno, respecto del desarrollo docente, el desarrollo profesional docente, es el área más crítica. Y digo crítica porque nosotros, yo trabajo en una empresa de servicios de educación privada. Y yo puedo poner en las manos de los docentes el mejor contenido, de la mejor manera, pero necesitas tener un docente capacitado que tenga no solo conocimiento del idioma, sino también de cómo enseñar, cómo motivar a esos alumnos, cómo sacar el mejor provecho de esa clase. Entonces, ese desarrollo profesional es un punto de inflexión. En Colombia, como te mencioné recién brevemente, además de preocuparse por que vuelvan las licenciaturas a las universidades, que volvamos a tener mayor cantidad de jóvenes interesados en ser docentes, lo cierto también es que necesitamos que tengan el nivel de inglés adecuado y que tengan este conocimiento. Se hace, sí, se busca a través de las escuelas normales, de las universidades, de programas a distancia y de elevar el nivel de inglés, alcanzar esto. Eso desde el lado de los docentes. El otro tema que mencionabas es el de medir el progreso. Sí es cierto que evaluamos a los alumnos y se espera que el alumno de primaria termine en un nivel A1, que es un nivel preintermedio bajo, o en un nivel, perdón, A2, y en un nivel B1 cuando están en el nivel de escuela media o secundaria. Esto les permite a ellos tener una comunicación fluida, ¿sí? Ahora, los docentes tienen que tener un nivel aún más elevado, ¿cierto? Entonces, poder, hoy por hoy en Colombia, utilizan una estandarización que se llama el marco común europeo, que tiene escaleras o escalafones, ¿no? Entonces, tenés el nivel A1, A1 más, A2, B1, B1 más, B2. Lo cierto es que entre cada una de esas etapas lleva tiempo. Entonces, este tiempo puede ser muy largo para los alumnos. Y entonces, desmotivarse y frustrarse. Entonces, nosotros proponemos, como empresa que viene trabajando en educación hace muchísimos años, un modelo de medir el progreso mucho más granular. Que para ti sería factible decir, bueno, estoy en esta etapa, en esta parte de mi camino, me falta poquito para llegar al próximo nivel o me falta mucho. Esa medida del progreso es la que te da motivación, que te da ganas de seguir avanzando. Y eso es lo que se necesita hoy. Es decir, involucrar a los alumnos en su aprendizaje e involucrarlos y motivarlos viendo los resultados y el impacto que están recibiendo de lo que aprenden, ¿no? Básicamente. Ok. ¿Qué, digamos, cuál es la principal sugerencia que ustedes le hacen a Colombia para que mejore en el nivel del bilingüismo? Perfecto. Desde el lado, o sea, ¿qué le sugerimos a Colombia y cuál es la preocupación de Colombia hoy? Son dos. ¿Y nosotros qué sugerimos? La primera es el alcance. Colombia tiene una preocupación en el alcance del bilingüismo. La cobertura que tengamos y que puedan llegar a más alumnados de todas las regiones. Para esto nosotros sugerimos que tenemos que incorporar la tecnología, la digitalización. Porque esto te da escalabilidad, esto te da la posibilidad de ir midiendo el progreso de manera más inminente y reciente y no esperar largos tiempos a poder hacerlo. Otra de las cosas que sugerimos es poder estandarizar también el nivel de los profesores buscando distintos medios para hacerlo. Nuevamente, la tecnología es un medio, ¿no? En donde pueden ir haciendo un aprendizaje independiente, llevado de la mano de grupos o de tutores a distancia. Y entonces, nuevamente, le das la oportunidad a todos los docentes en el país y no solamente a los que están en zonas urbanas más importantes. Pero claramente lo que nos alegra después de este reporte es escuchar de Rosa María Celi que este es un punto que sigue siendo un punto de inflexión para Colombia Bilingüe. Y lo tienen muy presente. Entonces, mientras seamos conscientes de nuestras debilidades para mejorarlas, es el primer paso. Y ese primer paso Colombia lo tiene dado. Entonces, vamos bien. Hay que seguir trabajando y activando esta acción para que realmente podamos, como mencionábamos, ya tener alumnos que en el año que viene el 5% de alumnos haya alcanzado mejores resultados y luego el 8% y así ir incrementando los resultados de los alumnos en su nivel de inglés. También hay un tema que me pareció muy interesante de este informe y es que hablaba que hay una, en general en América Latina hay poca investigación sobre el impacto que están teniendo las diferentes estrategias que están manejando los países. Entonces, es difícil que los gobiernos sepan si una política u otra está funcionando o no. Es que mira, justamente, por eso es importante que esto sea una política de gobierno de educación. Porque cuando ya es una política de educación nacional, hay una inversión. Esa inversión se necesita para poder tener mayores estudios y mayor investigación. Esto es algo común a toda la región, no solo Colombia. Esta necesidad de inversión en investigación permitirá ver justamente qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. O asimismo, copiar buenas prácticas de otros países y traerlas aquí. Como ejemplo, los programas de inmersión que hoy por hoy se llevan a cabo en Colombia son un espejo de los programas de inmersión que hacía Chile. Y Chile es el que lidera el bilingüismo en la región. Entonces, la investigación es clave. Porque si no tenemos la fuente de información confiable, pues entonces son todos los criterios personales que nos corresponden para poder implementar los cambios que se necesitan. Ok. Ya nos están llegando preguntas de las personas que nos están viendo. Fernando Jazmín Barajas dice que gran falencia a Colombia le falta que hayan convenios con docentes del Reino Unido o Estados Unidos que quieran afianzar el idioma español. Así como mejoraríamos enormemente con la metodología de la enseñanza y a su vez mejoraríamos el idioma tanto en colegios como en universidades. Lo que yo entiendo de esta pregunta es que el intercambio como de docentes, ¿no es cierto? Mira, Colombia sí tiene programas de intercambio y de inmersión. Colombia tiene, el programa de Colombia Bilingüe trae extranjeros que algunos son native speakers, todos. El 70% de ellos son docentes y el 30% no son docentes aunque sí tienen experiencia en aula. ¿Por qué esto es productivo y es beneficioso? Por supuesto no tenemos alcance a todo el país, que ese es el punto de la escalabilidad y en donde la tecnología puede colaborar con escalabilidad. Sí son docentes de native speakers, pero no todos ellos tienen por qué ser de Inglaterra o de Estados Unidos. Hoy por hoy el idioma inglés como lengua madre se habla hasta con acentos raros que vienen de otras áreas del mundo y a eso estamos expuestos. El mundo globalizado nos obliga a entendernos con gente que utiliza el idioma inglés como su idioma principal y que quizás ninguno de nosotros que hablamos ese idioma inglés para comunicarnos tengamos el inglés como nuestra lengua madre. Entonces lo más importante es traer ese conocimiento para que sea impartido y poder cascadearlo no necesariamente con el concepto de que solo tengan que ser de Estados Unidos o de Inglaterra o de Australia. Retomando un poco el tema que estábamos hablando antes, decías que Chile es como el referente en la región, pero Chile a la vez no es el que mejores resultados tiene en el estudio que hizo IEF, Education First, ¿no es cierto? Bueno, Argentina, pero Argentina tiene una situación distinta a los demás países y es que Argentina tuvo gran cantidad de colonia inglesa durante mucho tiempo. Entonces el nivel de docentes de Argentina es muy alto a comparación del nivel de docentes de otros países de Latinoamérica. Esa es la razón, hay mucho más colegio bilingüe como bilingüe per se, en donde las áreas de las asignaturas son en el idioma inglés y no solamente el aprender el idioma, sino aprender asignaturas en idioma inglés. Esa es la diferencia de Argentina y por eso es que los resultados son mejores que otros países de Latinoamérica. Pero Chile, como el impulsor del bilingüismo, es el primero. Es el primero en tiempo y en resultados y en cómo van impartiendo este programa en toda la región y no solamente en las ciudades urbanas más importantes. ¿Es recomendable, por así decirlo, que un país como por ejemplo Colombia siga el ejemplo de otro? ¿De decir cómo veamos las políticas educativas que está haciendo Chile y repliquémoslas? ¿O qué aconsejarían ustedes? Mira, claro está que no tenemos que reinventar la rueda cuando es posible no reinventarla. Entonces, si tenemos países con culturas similares o con la misma lengua madre que están siendo exitosos, pues repliquemos lo que se pueda replicar. Lo más importante es conocerlo y adaptarlo a la realidad de cada país. Entonces, Uruguay es otro país de referencia, pero Uruguay es tan pequeño que yo no podría pensar en replicar exactamente lo que hace Uruguay en Colombia, porque Uruguay es una región de Colombia. Entonces, lo más importante es las best practices o las mejores prácticas, tomarlas, analizarlas, adaptarlas a la realidad de la región. Eso es. Y asimismo, tomar de Colombia lo que Colombia ha hecho muy bien y eso, por ejemplo, la consistencia, donde cambian los gobiernos pero no cambia la preocupación por el bilingüismo. Eso no se logra en muchos países, en donde cambia gobierno, cambia de política. Entonces, creo que todos debemos aprovechar la regionalidad para tomar lo mejor de los otros, conocerlo mejor y adaptarlo a la región. Ok. Yo creo que ya para ir finalizando, ¿cuál es, digamos, la importancia para el desarrollo económico, para las personas en sí, de que tengan un buen manejo del inglés? Entonces, mira, tenemos como interés principal que el desarrollo de las personas y que a través de una educación eficaz tengamos esa mejor calidad de vida. Esa es la misión de Pearson, pero claramente también es la misión de cualquier país que busca desarrollarse. El Producto Interno Bruto de un país se va a ver impactado positivamente por tener a su población en una mejor capacitación y en un mejor conocimiento y habilidades. El inglés es hoy el lenguaje universal. La inversión de otros países o compañías extranjeras va a requerir de un mejor nivel de inglés porque estamos globalizados. O sea, hoy por hoy en un CV, en una biodata, para cuando te presentas a un trabajo, seguramente inglés sea uno de los requerimientos principales. Entonces, eso hace elevar la calidad de trabajo de los empleados de un país, lo que hace que el interés de las compañías extranjeras también se eleve. Producto Interno Bruto, entonces, totalmente alineado. Y acortás además la brecha socioeconómica, darles la oportunidad a todos, acorta esa brecha socioeconómica y le da mejor oportunidad e igualdad de condiciones a toda la población. Así es. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Y a ti por habernos acompañado en este Facebook Live. Y los esperamos para otra ocasión. Muchas gracias por invitarme.